Aunque Raúl Jiménez estuvo concentrado con la selección en la pasada fecha FIFA, solo entrenó ya que no tuvo participación en los partidos debido a que todavía está en recuperación por la fractura de cráneo. Tras cuatro meses de recuperación, el nuevo mexicano sigue dando de qué hablar y poco a poco va dando muestras del ritmo que está retomando en los entrenamientos de los Wolves. En redes sociales de Wolverhampton se presumió un video en el que se le ve a Raúl haciendo interescuadas con sus compañeros. En el video se le ve recibiendo un balón fuera del área y sin pensarlo sacó un disparo de Rabona, que el portero tuvo que brincar para asegurarse que el balón no entrara a la portería. Cabe señalar que Gerardo Martín no ha dejado en claro que, si el delantero no tiene minutos de juego con su equipo en las diez fechas que le restan en la liga, difícilmente estará en los torneos que dispute el Trin el verano. ¡Suscríbete al canal!